¿Qué es la maestra Minerva Pérez? En el 2010, la primera certificación del cuerpo de agua en Golfo de California y a la fecha cuenta con la única concesión del país para la mencionada especie. Con capital 100% familiar mexicano, construyó la planta para manejo, conservación y empaque de productos marinos vivos en el 2011. Desde el 2012, Atenea en el mar, que es una sociedad cooperativa, que es la única planta en el país con almacenamiento húmedo que ostenta las certificaciones para exportar al mercado en Estados Unidos, China, Canadá y la Unión Europea y Brasil. Actualmente está enfocada en la constitución del primer FIP de Almeja Generosa, además de la diversificación de procesos productivos, especialmente los de valor agregado en producto del mar. Es integrante del Comité Consultivo de Almeja Generosa en la región noroeste de México y del Subcomité Regional de la Misma Especie. Forma parte del Grupo de Voceros por Pesca Sustentable. Es consejera de Canin Pesca y de CCE Ensenada, integrante de Canancitra y Coparmex, así como vicepresidenta de Almeja Generosa en Comepesca. Bienvenida, maestra Minerva. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Pues obviamente no soy científica, pero voy a tratar de darles más que nada una plática sobre lo que es las plantas de almacenamiento húmedo. Las plantas de almacenamiento húmedo en esta región del país originalmente se crearon para el manejo de langosta. La pesquería de la langosta, pues es algo que tiene varias generaciones en esta área, pero inicialmente la langosta se cocía y se mandaba congelada hacia los destinos finales. Pero cuando China se convirtió en un comprador de volumen por la cultura que ellos tienen de comer productos marinos vivos o de esa, bueno, para ellos en su cultura, o sea, es que es más fresco que estando vivo. Entonces, pues bueno, se buscó la tecnología y se crearon las plantas de almacenamiento que empezaron a exportar la langosta ya no congelada, sino viva. Y eso estuvo pues por muchos, muchos años. En el 2002 se descubrió la almeja generosa. Hasta antes del descubrimiento de la almeja generosa, las plantas de langosta normalmente estaban cerradas durante el periodo de vera, que es en esta área del 15 de febrero al 15 de septiembre. Entonces, cuando se descubrió la almeja generosa, que también requiere para su almacenamiento y conservación vivos de tanques de almacenamiento húmedo, pues las plantas ya instaladas fueron utilizadas para la almeja generosa. Sin ningún cambio y sin ninguna reglamentación realmente, solamente se acababa la temporada de la langosta y metían las almejas. Y pues bueno, así se estuvo manejando pues por casi 10 años, hasta que en el 2012 se implementó la reglamentación a la que estamos sujetos en el momento actual. Esa reglamentación pues ya estaba, ya teníamos nuestros controles y teníamos un marco que cumplir, un marco regulatorio que cumplir. Y pues fue específicamente primero para el mercado de China. Ellos solicitaron a Cofepris, bueno, cuáles son los parámetros que ustedes tienen. Y pues todos tuvimos que entrar en esta nueva dinámica. Y pues bueno, ya el reto no era únicamente producir un producto de calidad, sino además asegurar la inocuidad del mismo. Y entonces pues nos dimos en el reto de recrear el mar en sistemas cerrados. Realmente esto es un reto que originalmente todas estas plantas que se dedicaban a la langosta, perdón, normalmente estaban situadas en áreas cercanas al mar. Entonces pues lo único que tenían que hacer era abrir la llave, seccionar el agua del mar, pasarlos por sus tanques y entonces pues se limpiaban automáticamente. Esto pues no es posible cuando tienes que asegurar la inocuidad de tus productos. Entonces pues bueno, entramos en una nueva etapa en la que, por ejemplo, esta planta Atenea en el mar está lejos del mar. Ahora, no estamos, no traemos agua de, no tenemos manera de nada más abrir la llave, tenemos que comprarla, bueno, pagar el transporte. Y esa es la base de, ese es el inicio de lo que llevan, de lo que conllevan todos los controles que tenemos que manejar. Para empezar, pues bueno, el agua que nosotros metemos a nuestros sistemas tiene que provenir de áreas certificadas. El área más cercana aquí está el rincón de ballenas. Yo tengo que mandar una pipa y pagar el servicio para que traigan desde, desde esa localidad el, el agua que está certificada. Y después, bueno, aquí se pasa por otros procesos para asegurar la limpieza y la inocuidad. Pero digo, para darles una idea y eso es algo que les voy a ir dando datos de costos durante esta plática. Para las personas que sean interesadas en iniciar una nueva planta o que quieran, a veces nos preguntan por qué es tan caro un producto que viene de tu planta a comparación de uno que me entrega el pescador de la playa que viene sin ningún control. Pues yo creo que durante esta plática se van a dar cuenta que el aseguramiento de la inocuidad tiene un alto costo, pero lo vale. Yo creo que si algo nos ha dejado lo que ha pasado en el último año con esas pandemias es que el aseguramiento de la salud no tiene, no tiene precio. Bueno, les comentaba, una pipa de agua de 15 metros cúbicos, pues cuesta un promedio de 3200 pesos. En esta planta tenemos una capacidad de 28, perdí las cuentas, pero yo necesito 13 pipas nada más para llenar mis tanques. Entonces imagínense los costos que serían de estar nada más yendo por agua y tirando. A final de cuentas, el reto aquí es precisamente con toda la tecnología que existe, mantener la calidad del agua y la inocuidad de los productos que tenemos dentro de los sistemas con la tecnología. Esos son los parámetros del área de San Felipe donde proviene la mayor parte del producto que yo manejo. El reto es precisamente usando los filtros, los enfriadores, los oxigenadores, las lámparas UV, etcétera, acercarnos lo más posible a estos parámetros. Conservar las características del área de los productos, conservar las características del área de donde viene el producto. Dejé con puntos suspensivos la temperatura porque la temperatura es muy variable en el Golfo de California. Estamos hablando de que en invierno tenemos temperaturas de 15 grados en el fondo. Ahorita que estamos en el verano, bueno, y en el verano a 35 grados más o menos. Ustedes pueden ver la variabilidad. Entonces, cuando nosotros recibimos productos dependiendo de la época del año y de las características de los parámetros de ese momento, nosotros tenemos que ajustar nuestros sistemas de manera que podamos ir ambientando, vamos a decir, lo de alguna manera, el producto. Al final de cuentas, la temperatura óptima donde la almeja se siente feliz, digo yo, está contenta porque empieza, se relaja, empieza a filtrar los estómagos, empieza a limpiarse, empieza a hidratarse. Entonces, cuando viene muy fría, pues entonces bajamos la temperatura para irla subiendo poco a poco para que no haya un choque térmico. Y cuando viene muy caliente, que es en los meses de verano, pues de la misma manera, tenemos que irla ambientando. De hecho, en los, el transporte que viene desde el campo hacia la planta, tiene la, tiene control de temperaturas. Entonces, desde que sale del campo, ya se viene bajando un grado por hora la temperatura para que cuando llegue aquí ya sea mínimo lo que tengamos que jugar con, con esas temperaturas. Bueno, COFEPRIS es la dependencia que nos regula, la que nos certifica y pues la certificación está basada en, pues la norma 242, que pues yo creo que ya se ha hablado aquí bastante al respecto. En cuanto específico, los productos que nosotros manejamos, pues habla de, en, en esta norma está basada en lo que es la clasificación de las de cosecha y los límites permisibles de parámetros de análisis microbiológicos y físico-químicos. Entonces, por decir lo menos, no me voy a ampliar en, en, en explicarles estas normas porque creo que ya se ha hablado bastante. La norma oficial, la 251, que pues es de las buenas prácticas. Es, con esta norma nos aseguramos de que nosotros no contaminemos, no contaminemos el producto. El producto ya viene de un área certificada, estamos seguros que no viene contaminado, entonces que no lo contaminemos dentro de la planta. Y la norma 128, que este, pues habla de los puntos de control, que ya este, la expositora anterior habló de ello. Cada, cada planta tiene que identificar los suyos. Yo les comento, por ejemplo, que nosotros tuvimos que hacer una validación de tanques de nuestros sistemas cuando iniciamos a exportar a Estados Unidos. Teníamos que asegurarle a FDA que habíamos monitoreado nuestros tanques y fue un monitoreo súper intensivo. Eran de cada sistema de cinco puntos diferentes. Tres veces al día teníamos que tomar muestras de agua y estarlas mandando al laboratorio estatal, que es el laboratorio certificado que nos, sobre el que se basa el programa mexicano de moluscos y vagos aquí en el estado. Digo, también usamos el laboratorio de la kayak cuando aquí se complican las cosas. Pero, pues imagínense, yo tengo siete sistemas y empezamos a hacer uno por semana porque incluso por el número de muestras que son cuando hay que hacer validación de tanques, pues también el laboratorio se satura. Nosotros recibimos revisiones de COGEPRIS cada año para lo que le llamamos la recertificación. Tres meses antes de que se vaya a vencer el certificado, que nada más dura un año, tenemos que solicitar la visita. Y, pues, vienen y nos revisan desde las instalaciones, el cumplimiento de las normas, y algo que es muy importante, la trazabilidad. De verdad, yo creo que la trazabilidad está subaprovechada porque puede ser un mecanismo que nos sirva para muchas cosas, para el aseguramiento de la legalidad, aseguramiento de salud, aseguramiento de calidad. Como pueden ver, la primera etiqueta, esta que dice Pacific Dragon, es una etiqueta de un productor. Tiene su número de cosechador, el área de captura, este, y la, el día de cosecha. Esas etiquetas, las plantas las tienen que guardar por lo menos 90 días. Entonces, en el caso de alguna contingencia, si alguien se intoxicó, si alguien, este, se enfermó y demás, y se reporta, entonces podemos seguir el rastro de qué número de lote fue, de qué día, este, se pescó, de qué área venía, y podemos inmovilizar el lote completo, y incluso defendernos, o probar, mejor dicho, que nuestro producto estaba bien, que no fue el de nosotros el problema. Porque eso ha sucedido en algunas ocasiones, algunas alertas que nos han llegado, y nosotros, demostrando la trazabilidad y dando toda la documentación probatoria, hemos podido identificar que nuestro producto no fue el del problema. Esto pasa, por ejemplo, con algunos distribuidores que mezclan lotes, que ellos no llevan un control como el que deberían de llevar. La segunda etiqueta es la etiqueta de la planta, y aquí quiero hacer hincapié bastante en esta etiqueta. Es una etiqueta que todos deberíamos buscar cuando compramos moluscos y valvos, cuando consumimos, incluso en un restaurante, porque, porque, generalmente, llegamos, vamos a decir a un restaurante, y preguntamos, oye, tienes, vamos a decir opciones, sí, sí tengo, están frescos, y claro que nos van a decir, claro que sí, pero pues el concepto de fresco, pues es muy ambiguo, ¿no? ¿Qué mejor manera de decirles, sabes qué? Déjame ver la etiqueta de las opciones que tienes ahorita. Con esa etiqueta ustedes pueden saber de qué área vino, cuándo se pescó, cuándo se entregó incluso, y pueden tener la confianza de consumir o rechazar el producto si es que no les, no les da la confianza debida. Bueno, esta etiqueta está, por ley, está en el programa mexicano de moluscos y valvos, todos los productores de moluscos y valvos, perdón, deberíamos usarla, perdón, esta es la del productor, pero realmente dentro del país no se, este, no se obliga, no, tenemos un problema en el que tenemos un marco legal perfectamente diseñado, pero nos hacen falta los organismos que hagan cumplir todas esas reglamentaciones. Bueno, el caso es que, este, yo les pediría a los que nos están escuchando, es, pidan esa etiqueta en la medida en que el consumidor empiece a exigir, es en la medida en que los, los distribuidores van a empezar a cumplir con esos requisitos, y van a obligar a toda la cadena a entrar en el marco regulatorio. Por comentario nada más, este, sobre los costos de las recertificaciones, por ejemplo, para Baja California, en mi caso, este, hay un pago que hacer que se llama por, por ubicación geográfica, en mi caso, el último pago que hice fue de 17 mil 250 pesos para moluscos y valvos, y eso paga los gastos, en teoría, del, del inspector que viene desde la Ciudad de México, porque la base de los inspectores está allá, hacia, hacia la planta y los días que tengan que estar aquí. Como les comenté, por lo menos recibimos la visita de recertificación una vez al año, y además nos visitan de dos a tres veces más por año, en lo que le llaman visitas de cortesía. Esas visitas no las pagamos, son realmente auditorías, sorpresa. Nosotros estamos sujetos a revisiones todos los días del año, en cualquier momento puede llegar un verificador de cofepris, e iniciar un proceso de, de inspección. Y pues tenemos que tener todo el día, la documentación, todo, o sea, esto es algo continuo, y pues bueno, es parte de, del costo o del proceso de tener una planta certificada. Aquí les doy un poco más de información acerca de los costos, algo que, que es muy, uno de los costos más, más continuos que tenemos, es el de los análisis clínicos. Tenemos que hacer, o sea, independientemente de los que el productor hace cada mes, entregando sus muestras y demás, las plantas tenemos que hacer análisis clínicos del agua de mar en tanques, del agua potable, de superficies vivas e inertes, análisis de ambiente, metales pesados, producto terminado, personal de producción. Entonces, pues dependiendo del tamaño de las plantas, del número de empleados, del número de sistemas, pues estos costos pueden variar. Lo que yo les estoy dando aquí, pues, son los costos actuales. Este, y pues esto puede aumentar o disminuir dependiendo de, de, por ejemplo, el número de operadores que tengas en producción, este, o del número de, de sistemas y demás. Pero de que tenemos que tener todos esos controles, los tenemos que tener. Además de estos costos, también hay otros costos relacionados con la calibración de equipos. Todo lo que son básculas, termómetros, cualquier elemento que sea de registro, tenemos que calibrarlos y mantenerlos, pues bueno, con sus certificados continuamente. Tenemos altos costos en capacitación, porque cada vez que entra un empleado nuevo, independientemente de la capacitación operativa, hay que capacitar a esa persona en buenas prácticas. Este, a los integrantes del, del grupo HACCP, pues tenemos que capacitarlo en, en, se tienen que recertificar. Entonces, pues, realmente hay, hay costos que una planta que no está certificada, pues no tienen, no tienen que incurrir en ellos, pero, pues bueno, tampoco tiene acceso a los mercados que requieren certificación. Otro costo bastante alto en una planta certificada es el mantenimiento. Nosotros tenemos que tener mantenimiento constante en todas las instalaciones, porque cualquier mancha de óxido, cualquier quebradura en un equipo, cualquier pintura descascarada, todos esos son focos de contaminación. Entonces, nosotros tenemos que asegurarnos de que la planta siempre esté, pues como nueva, prácticamente. Les voy a pasar un video chiquito de tres minutitos, si me lo permiten, sobre la operación de, de la almeja generosa en, en San Felipe, para que se den una mejor idea de cuáles son las actividades. Este es el campo en San Felipe, se llama el campo El Zaguaro, tenemos diez embarcaciones que corresponden a dos, a dos áreas de captura. Nosotros, como productores de almeja generosa, tenemos polígonos asignados. Es un polígono, pues es un, un área en la que solamente nosotros podemos pescar, pero de la misma manera somos responsables por lo que pasa ahí dentro. Como pueden ver, el buzo baja con su manguera y con una pistola. Esa pistola está conectada a una motobomba que está en la embarcación y está aventando agua a presión para desenterrar las almejas, o sea, mover la arena con la presión. Si se fijan, el buzo mete casi todo el brazo para sacarlo. Las almejas están enterradas de 60 a un metro de profundidad. Las va metiendo en esa bolsa, en una bolsa que trae colgada. Esa bolsa, una vez que la llena, la sube, el cabo de vida le llamamos, la sube a la embarcación y las va depositando en los viveros que tenemos aquí dentro, que son, este, cajas aisladas. Al final, le dan para ir en una liga para que las conchas no se abran y no, no se separe la carne de la concha. Y, pues, bueno, al terminar la jornada, llevamos la producción del día al campo. En el campo, las empezamos a poner en cajas de plástico. Esas cajas de plástico se depositan en el camión, que el camión tiene control de temperatura y, pues, se mueven diariamente a la ciudad de Ensenada. Son, es una distancia de aproximadamente cuatro, cuatro horas y media. Y, pues, aquí los muchachos siguiendo las buenas prácticas y demás, pues, los reciben, los meten en tanques y en esos tanques se quedan, pues, de cuatro días mínimo para que, como les mencionaba antes, se rehidraten, limpien los estómagos y se fortalezcan. Este, una vez que ya pasó este periodo, se empacan, como pueden ver, se protegen con material y, este, se mandan por camión a los Estados Unidos donde toman el avión en el aeropuerto de Los Ángeles para su destino final. El 90% de la producción se va a Asia. Estamos hablando de China, Vietnam. Y un 10% más o menos a Estados Unidos. Estados Unidos tiene una gran población asiática que es precisamente la que consume la almeja generosa. Ya estamos teniendo un poco más de impacto en el mercado anglosajón. Y dentro del territorio nacional también ya tenemos, digo, es una especie relativamente nueva en México, apenas tiene 20 años. Entonces, ya estamos teniendo distribución nacional y ha ido creciendo poco a poco. Sin embargo, se vieron todos los trabajos que nos tomamos, todo lo que tenemos que hacer para certificar una planta y para mantener la certificación. Y resulta que cuando llega a China, pues, este es como lo tienen. Esa es la manera en que los distribuidores ofrecen nuestro producto. Como pueden ver, pues, hay lama en los tanques. El agua, pues, se ve, esos tanques están dudosamente limpios. No hay control de temperaturas. Si pueden ver, aquí hay almeja generosa. Aquí también. No los tienen con control de temperaturas. Este, ya ven, basuras y demás. Hay videos que luego me mandan mis clientes a la recepción del producto donde se puede ver al que está desempacando, que anda en chanclas ahí chapaleando en el agua y todavía con un cigarro en la mano mientras saca las almejas de la caja. Entonces, es, digo, como país, nosotros estamos asegurando la calidad y tenemos exigencias de parte del país destino. Sin embargo, pues, había que trazarla. De repente, ser más congruentes, quiero decir. Esto, por ejemplo, es una muestra de ello. A raíz del COVID, China acaba de exigir un nuevo certificado para su exportación. Este certificado, a diferencia del anterior, en que eso tiene un capítulo para el COVID. Está bien, es aceptable. Todos los países tenemos que proteger a nuestra población. Pero, de repente, este certificado se tendría que haber empezado a usar a partir del primero de enero. Todavía no es implementado en México. Estamos en espera de que COFETRI termine las negociaciones para implementarlo. Esto aumenta la carga administrativa y, obviamente, los costos para las plantas. Entonces, pues, bueno, es como yo les dije que les iba a dar el punto de vista empresarial. Pues, aquí estamos viendo un ejemplo de falta de congruencias en los manejos, pues, entre países. Pero, bueno, a nosotros nos interesa vender, así que tenemos que adaptarnos. No hay de otra. México tiene muchas fortalezas en el ámbito, en la estructura que ya tenemos como país exportador. El programa mexicano de Moluscos Libargos de más de 20 años es una gran plataforma para nosotros. Realmente es un programa que tiene muchos años los intelectuales, las personas que lo diseñaron y los que lo siguen manejando. Lo tienen bastante robusto. Entonces, esta es una de nuestras grandes fortalezas que nos ha permitido entrar a países que son bastante protectores con su población, por ejemplo, Estados Unidos. Gracias al programa mexicano de Moluscos Libargos, a partir del 2002, Estados Unidos permitió la entrada de Moluscos Libargos silvestres de nuevo a su país, que estuvo cerrado por muchos años. Solamente dejaban entrar a los acuacultores. Entonces, yo como productora silvestre estoy muy agradecida al trabajo que hicieron todos los acuacultores por tantos años para sostener este programa mexicano. Bueno, eso nos abrió la puerta a nosotros y nosotros somos responsables de mantenerlo de la misma manera. La validación de nuestros sistemas de certificación por los principales mercados. La verdad, nosotros recibimos aquí a la gente de salud de Estados Unidos, a los de Canadá, a los de Rusia, a los de la Unión Europea. Ellos vienen y auditan, no a mí como planta, sino a COPEPRIS. Entonces, realmente la institución ha hecho un gran trabajo también y hemos pasado, pues, airosamente las certificaciones que hemos tenido. El maestro Barrero les comentaba antes, digo, siempre hay observaciones y demás y puntos de oportunidad, pero a final de cuentas somos un país que tiene la capacidad de cumplimiento y de responder por su sistema de certificación. Tenemos las áreas de producción, perdón, las áreas de producción certificadas. Pues aquí el noroeste, pues prácticamente todas lo están. Estamos, digo, me gustaría que todo el país lo estuviera, pero vamos para allá. Y tenemos una alta calidad de la producción acuícola y silvestre. De verdad, los productos que tenemos en el país son bastante apreciados en el exterior. Entonces, esa es una de las fortalezas que tenemos también. Y el capital humano. Bueno, de verdad, ya hemos estado hablando, perdón, hemos estado escuchando durante estos días a doctores, científicos, maestros, pescadores, acuacultores y demás. El capital humano del país en este sector está muy preparado, va a la vanguardia y, y pues bueno, es siempre innovador. Y hay un crecimiento muy importante del sector acuícola. a los acuacultores de verdad, mis respetos le están apostando sobre una actividad que pues tiene muchos, muchos riesgos. El sembrar este, cualquier especie y rogarle a Dios que no te llegue un huracán, que este, que el niño o la niña no te afecten, que este, que el mercado no se caiga y está en medio, o sea, y hacerlo dentro del mar donde no puedes estar poniéndole un cerco, donde es muy difícil vigilar, de verdad, mis respetos, este, es una actividad de mucho riesgo, pero es el futuro, el futuro de la producción pesquera está en el sector acuacultor. También tenemos retos, este, también tenemos retos que tenemos que, que solventar, el cambio climático es uno de ellos, el cambio climático nos ha venido afectando, ya lo platicó el doctor Ernesto, de las maderas rojas, este, han estado más recurrentes y aquí vale la pena comentar algo, este, es curioso como obviamente lo que no se mide no se conoce, ¿verdad? En el momento en que se empezaron a hacer los monitoreos en el Golfo de California, pues nos dimos cuenta que había marea roja recorrentes, teníamos años produciendo moluscos y balbos ahí, la primera, el primer año que se produjo Almeja Generosa fue en el 2002 y fue hasta el 2010 que tuvimos la primera veda porque en el 2010 fue cuando empezamos a hacer la certificación de agua en un polígono precisamente. Entonces, curiosamente, este, esos fenómenos siempre han estado ahí, son parte de la madre naturaleza, son parte de un proceso normal, pero, pues ahora tenemos más conocimiento de ello. La variación de los calendarios y a esto me refiero a los cambios que hay en las temperaturas sobre todo. Antes, en el Golfo, cuando empecé se ha producido Almeja Generosa ahí, este, teníamos los meses más calientes que son los meses más, de más reto para trabajar durante el mes de agosto y septiembre. Ahora, el año pasado ya estábamos a finales de octubre y todavía teníamos un calor inusual para el, para ese mes. Se está como que recorriendo el calendario, ahora el calor empieza a finales de agosto, principios de septiembre, o sea, el calor fuerte, como le estoy hablando de los 35 grados en el fondo del mar y se vienen terminando a finales de octubre, a principios de noviembre. Eso también implica retos, implica costos, obviamente entre más tiempo dure la ola de calor, pues más que hay que invertir en energía eléctrica para el control de temperaturas. Otro reto que yo creo que no todos, o sea, todos estamos, que estamos viviendo, pues son las pandemias, son los, esto que a lo mejor había pasado antes, pero no a estos niveles, como los mercados se cierran, se abren, la, falta de estabilidad, como ya no se puede hacer un plan de cosecha, un plan, una administración de los recursos tan, tan puntual, ahora hay que ser totalmente flexible y estar preparado para lo que nunca había pasado antes. Nosotros el año pasado nos preparábamos para el año nuevo chino, que es una de nuestros mejores años de venta, llenamos tanques y pues tenía 30 toneladas de producto en los tanques y se cerró el mercado de China. Me quedé con un producto que tenía que haber sacado dos, en dos semanas, pues me, me quedé con él por dos meses, hasta el mes de abril que volvieron a comprar. Otros compañeros que se dedican a otros mercados como Unión Europea, como Estados Unidos, todavía no recuperan ni medianamente los niveles de ventas que tenían antes. De verdad, este, cuando uno trabaja con productos vivos, el grado de riesgo pues se multiplica porque, pues bueno, algo que está congelado y guardado, pues ahí va a estar en el tiempo que sea necesario. el problema con el producto vivos que tiene una fecha de caducidad mucho más, mucho más corta, más, más cercana, quiero decir. La política internacional, este, de verdad hay cosas que nos afectan sin que tengamos nada que ver, este, como dicen, cuando los elefantes se pelean, el que sufre es el pasto, ¿no? Vamos a hablar de cuestiones, el pleito entre, que tuvieron entre el presidente anterior de Estados Unidos y el presidente de China, nos puso a temblar a varios que portamos a China porque si usamos el aeropuerto de los Estados Unidos para mandar nuestra carga, pues ya se imaginarán que si China decidía no recibir vuelos de Estados Unidos, ¿en qué problema nos íbamos a poner? de hecho, Estados Unidos prohibió que aterrizaran los vuelos de algunas aerolíneas que tenían sus matrices dentro de China y sí, nos causó un problema porque, pues, las opciones de obtener vuelos pues se redujeron. y también es cierto algo muchas veces las exigencias de normatividad para aceptar un producto en un país obedecen mucho más a cuestiones políticas que a cuestiones de salud. Se disfraza muchas veces un endurecimiento en las en la normatividad con problemas políticos entre los países con cuestiones de proteccionismo a productores nacionales. Entonces, pues bueno, podría darles muchos muchos ejemplos pero es un es un tema que que valdría la pena en algún otro momento comentarlo. Pues un problema que tenemos ahorita yo creo que todas las dependencias los tienen es el presupuesto. En en las en esta administración los presupuestos para las dependencias federales se han disminuido y de verdad este disminuir el presupuesto a una dependencia como COFEPRIS por ejemplo que se encarga de la salud puede devenir en otro en problemas no solamente de salud problemas económicos problemas políticos problemas de seguridad ¿por qué? porque si COFEPRIS no tiene la estructura necesaria y los recursos necesarios para mantener el programa mexicano de moluscos y valvos para mantener las certificaciones para poder tener personal que cumple en tiempo y forma con los programas que tenemos podemos perder certificaciones hacia con otros países podemos perder eso nos llevaría a que no podamos exportar y todas las empresas que dependen de ello truenen con lo cual pues obviamente viene el desempleo viene este la falta de gobernabilidad de verdad creo que debemos encontrar la manera de seguir apoyando nuestras dependencias federales y pues una de ellas es COFEPRIS y tenemos también el reto de mantener robusto el programa mexicano de moluscos y valvos ¿por qué? porque precisamente con el crecimiento del número de participantes antes solamente estaban los acrocultores ahora los los pescadores silvestres también nos estamos queriendo entrar al programa mexicano de moluscos y valvos entonces la estructura tiene que atender a más personas tiene más clientes por llamarlo de alguna manera entonces si es una es un reto yo creo que aquí la iniciativa privada y y las dependencias públicas tenemos que trabajar en conjunto para mantenerlo de la mejor manera porque es en beneficio de todos y pues este último punto que también es muy importante tenemos que lograr la cooperación interdependencias precisamente cuando todas las dependencias federales están sufriendo un recorte en sus presupuestos pues bueno tenemos que ayudarnos este a entre entre las dependencias y la iniciativa privada para evitar esos problemas pesca furtiva por ejemplo el uso de la documentación ilegal a esto les bueno les explico el uso de la documentación ilegalmente es por ejemplo que un pescador furtivo como el del primer punto va y compra papeles en sonora de un área que está abierta pero saca el producto de un área que está cerrada por marea roja esto es un problema de salud es un problema de gobernanza es un problema ecológico es un problema en todos los puntos o sea aquí hay muchas dependencias que se ven afectadas por el mismo problema cofepris por la cuestión de salud con la pesca por la cuestión de la pesca furtiva este ecología y de verdad y sobre todo pues el público en general porque podemos este tipo de actividades ilegales pueden afectar a todo un país por ejemplo si alguien manda producto que proviene de áreas cerradas documentado con producto de áreas que están abiertas y alguien algún vamos a decir un consumidor en China lo consume y muere pone en tela de juicio toda la estructura de certificación de un país y esto puede llegar a cerrar fronteras totalmente no solamente para productos de la pesca sino para cualquier producto que provenga de este país al no poder garantizar que nuestros sistemas son robustos de verdad necesitamos todos encontrar la manera de asegurar asegurar que todos podamos seguir trabajando y exportando y consumiendo productos de buena calidad y consumiendo productos inocuos productos que no nos van a enfermar y aquí entra la educación al mercado nacional como yo les comentaba por qué todo este asunto de uso de etiquetas del preguntar de saber todo eso lo aplicamos cuando es producto de exportación necesitamos nosotros como consumidores aprender cuáles son nuestros derechos cuál es la reglamentación cualquier productor de moluscos tiene que tener esa etiqueta esté certificado o no esté certificado la tiene que tener o sea no hay vuelta de hoja que no haya una autoridad que ahorita tenga la capacidad de revisar cada carrito de almejas de revisar en los restaurantes incluso los mercados y demás que tienen el producto sin ningún tipo de identificación esa es otra cosa pero nosotros como consumidores tenemos que empezar a exigir esto ¿por qué? porque en la medida que el consumidor final exija las medidas de seguridad que le permita comer con tranquilidad consumirlos con tranquilidad vamos a ir poniendo presión en los productores para que se adhieran a estas reglas y pues bueno aquí termina mi exposición es corta yo nada más les quería recordar que el producto que nosotros manejamos en algún momento pues le llamamos organismos en otro momento es inventario en otro momento es mercancía pero a final de cuentas es comida es comida que alguien va a consumir es comida que alguien va a llevar a su cuerpo y que somos todos responsables de que esa persona tenga una seguridad que no muera que no tenga un problema de salud simple y sencillamente por no seguir las reglas que nos permitan asegurarlo y pues gracias a todos por su atención gracias a los organizadores de nuevo por invitarme todos sus órdenes gracias gracias